No me gustó ni de los Miras en que manera falta de más y de más ¿De verdad? Quizás me hubiera visitado otra iglesia Mi humana Abre mi vida Dios tiene este de cada unidos Para el suelo Pero Dios tiene nos Con vida completamente Con sagrado Con vida completamente Con sagrado Entonces el Espíritu de Dios Dame un ofrecer en mi corazón Para que sea nadie No hago ni a mí Sino Dios lo crece Pero lo que Dios tiene nos Con vida totalmente Con sagrado Entregar el mal de Dios Ante nuestro lugar Y poderosamente Dios te mueve Para convencer alma Patricional Y allí Abre mi vida nos Un tema Sumamente importante El tema tan No sirvese de comer Parte de Versículo 10 Mateo 26 Versículo 50 Jesús Jesús tratado de tal manera para que se quede salvado. Jesús dijo mi amigo, ¿qué va a venir así? Mi amigo, es la oportunidad de dudar. Esa es la pensación de la gente. Cuando nos va a estudiar, Dios va a educar a nosotros personalmente la gente. Para que nos paga quieto, para que nos pudiera un mes y para que nos tomara una decisión. Ya, pero Dios, prometo Dios, así que es tan grande del campo misionero. Para pedir a la iglesia, Dios va a prepararnos un mes personalmente. Así que Dios va a pedir a la iglesia. Amén. Dios te gusta. Judas, es verdad que Judas nota un santo. Judas nota un santo, ni un demonio. Él nota un malente, ni un guerrero. Y hoy nos señalamos que nosotros simplemente Judas está un hente a malgastar la mejor oportunidad de su vida. Judas está un hente a malgastar la mejor oportunidad de su vida. Él nota un santo, él nota un malente, él nota un demonio. Él nota un santo, sino simplemente el a malgastar la mejor oportunidad de su vida. De nada, según Dios está en parte con nosotros, nos pone en los mes y en la para fumar que cuando está pasando un lugar a menos personalmente. ¿No es verdad? Y Dios está mostrando esa primera oportunidad de Judas. Ahora vamos a tomar atención a esa aquí, estamos ganando sin duda la primera oportunidad de Udás está en el momento en que Jesús se suele en el 12 de Sipana. La primera oportunidad de Udás está en el momento en que Jesús se suele en el 12 de Sipana. Mientras Jesús estaba preparando el Sipana para la ordenación, ¿qué pasa? Un hombre que no aguardo llamar a presentar con, el presentar no mal, sino con insistencia, el presentar en que no. Un hombre que no aguardo llamar a presentar, pero con insistencia, el presentar en que no. Señor, decidimos que nos acabara de Udás, Israel, un hombre que no aguardo llamar a pretender, ya decidir Cristo y con adelantar para solicitar un lugar de Jesucristo 1, íntimo de Jesucristo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? mi humana cada paso cada paso que usted toma cada nombramiento cada suplemento nos recebe la ropa y mujeres de corazón a un ferviente una mentalidad mi humana no está mirando apariencia pero Dios está mirando es corazón, Dios está mirando es intención a mí y abuel no está mirando bobo fin finitilante bobo un gabonino está mirando pero es intención y es gente Dios sí está mirando a nosotros necesitar con la iglesia de Dios Jesús dice amigo, ¿qué va a venir? Dios está preguntando cada uno de los amigos amigo, ¿qué va a venir? aquí de iglesia de Dios va a venir avancen en obra de Dios o va a venir importante en el pueblo o va a venir como pretensión no pasa por mi voluntad en iglesia está con Dios en iglesia no está dirigente y lo que me gusta es decir sería mi tatu en mi mes total de Dios o si no en mi mes total de Dios bueno, ¿qué va a venir? aquí, ¿qué va a venir? en iglesia de Dios está triunfa ¿qué va a venir? ¿qué va a venir? en iglesia de Dios esta triunfa a nosotros es esta consciente que es aquí ningún gente postura en obra de Dios Dios emocionó con gran fervor y aparente sinceridad Budás con gran fervor y aparente sinceridad E no Dios sino E no Jesús sino E a declarar maestro lo que sigo caminando va E avisa a Jesús no Jesús avise sino E me a declarar maestro mientras sigo caminando va entonces Jesús contesta Jesús no ha rechacé Jesús mirando su entición mirando su etélla que está picunete Jesús no ha rechacé ni a tu nie bo ni y el Señor sigamos a nosotros si no va a pronunciar solamente la palabra de Dios aquí es solo la pincuera es para la Michelle Nesh ma el yud gente no tenga minda para poder su cabez Judas a que ve Judas a que ve que Jesús estaba la heresía ante su mente su pensamento estaba uniendo la de sí para un puesto alto de el reino nuevo mi guana ahora nos mira Kiko estaba pasando con Judas su mentalidad su entición que la pincuera de me me amin unán a hora de el obra final aquí de ropa y mujer nán cu tap ni aquí de un tay llaman de Dios pero ná tap un tis son de nín que te ganan el obra aquí está de Dios amin amin quien va bien más aquí y Dios sigue emocionado así ná Jesús aquí está su esperanza declarando su pobreza declarando Jesús su pobreza dito para la la mente si mi un mes lo vea posición clave alto en la lina entonces no hay mentalidad para sin Cristo sino hay mentalidad para gloria por mes ya pasa por mes voluntad amigo si va a si tiene el pueblo de Dios y Dios decidimos que nos desea de cuando lo siente usted decidir página 60 señor que siguen usted nos es simple aquí te problema es simple a agelar para dudas para llegar a evitar última no Jesús sino es simple Jesús también quitó el corazón pero la gente también a pared goza si no está un humano está un humano de corazón no di apariencia Dios sabe como vos en dicho pero en dicho di vos Dios conocele perfectamente si no no da sinceridad me me que pueblo di Dios está consciente lo no va y queda aquí señor nos es sí para mirar la apariencia que pasa nada va da ángel la pa und las go y la un ni na et daba da pase un amor respetable et daba 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 que visión scarpie y habilidad para administrar et daba 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 y n a recomendar a Jesús como un ro que fue un de ro pi de Jesús obra, que si no, él reciba la que comenta a Jesús como un hombre que puede ayudar a Jesús a poner su obra pero Jesús que mira el tijón, mira el corazón, Jesús ha declarado la palabra el tijón, no lo hagan a Jesús, no lo hagan a Jesús, no lo hagan a Jesús, no lo hagan a Jesús nadie está dando una oración ferviente, para que no se quede en esta vida no es una mirada de apariencia, pero no es una mirada de corazón pero Dios, en el control de su pueblo, Dios sí, da esa que ellos dijeron la verdad, Dios para que la gente, la manera de que no está con el elemento humano de nuestro carácter pero aquí no te pasa, señor que avisa, y preparan y tratan como, la manera de que no está con el elemento humano de nuestro carácter y preparan y preparan para su servicio, si no queda disciplinar y si no digan, ellos tienen una manera de que está mi amigo y mi humana si vos queda disciplinar y preparar para Dios su servicio que cuando Dios hace está preparado vos no está sin que tenga condición ofendición con eso conmigo sí o sí y Dios decidimos a nosotros y la regulación de la misa es suma y está sin la mitad arrepender y está castigar, sea activo y arrepentido y Dios decidimos a nosotros y Dios decidimos a nosotros no da elegir para nosotros no da perfecto Dios no da elegir para nosotros no da perfecto sino apesar de no impercación para sí para a sí de conocimiento y practicar de verdad y para el gracia de Cristo no pueda transformar en su imagen de conocimiento para mi conocer Gracias.